Cuando toda la grada grita Villa 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 Maravilla Un clamor que escuchas en toda tu villa Cuando toda la grada grita Villa 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 Maravilla Hostia Villa Maravilla Pues si, tenemos aquí a David Villa en mi pi Como estáis viendo el David Villa moradito que salió hace una semanita En los Squad Bulletin Challenge Y eso no, o sea, es un jugador que yo le tengo muchísimo amor Por haber vestido la camiseta valencianista Y es un jugador que para mi es todo un ídolo Máximo goleador en la selección española Y que por tierras americanas se la sigue sacando Así que la tenemos aquí acompañada de esta squad Y vamos a ver que somos capaces de hacer con él Esperemos que algo bueno Y si no, es que ya sabes que yo soy cojo Pero bueno, David Villa, ahí lo tenéis Y por si lo queréis conseguir, os voy a dejar en la descripción un link Con la plantilla que necesitáis para conseguirlo En Squad Bulletin Challenge ¿Y ahora qué me llama? Dime ¿Están en casa? Estoy en casa Necesito un juego que estoy corrando ahora Venga dime que estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Mucho, mucho más tarde Vale Hasta luego Vamos a ver contra qué equipo nos enfrentamos Y vale Un equipo de la MLS Veamos a ver qué es lo que pasa Tenemos a Villa Ojo, Villa se enfrenta contra su liga Hay que decirlo A ver, si no lo sabéis Villa está jugando en el New York City Equipo de la MLS Por eso ha sacado el MVP de la MLS Y por eso tiene esa carta Vamos allá ¿Por qué le das a Star? ¿Pero por qué te vas? Veamos a este rival Si se digna a jugar contra nosotros Y menudo equipazo que tiene Tiene tres mostachos Dos Yves No tiene mal equipo Vamos a ver qué somos capaces de hacer con Villa Y vamos allá Venga el 7 El 7 Chuta de Villa Madre mía que base de Villa Que buena Puf Puf, 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 puf ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Villa? ¿Dónde está? Ah, está aquí Míralo Peleándose con los centrales Eh No No Yo quería que metiera Villa Bueno Villa Ha hecho un buen trabajo ¿Dónde está? Eh No No quería celebrarlo así Joder Qué desastre Mirar Villa Mirar Villa Mirar Villa Cómo se ha llevado a los defensas Y ha provocado El fallo Pues del equipo rival O sea Muy bien David Villa Se nota que ha sido MVP Se nota que ha sido MVP de la MLS Bueno, que es Joder Menudo disparo Vale Marcos Y Villa Mira toda Villa No, era toda No Cuidado con eso Madre mía Vamos ahí Ay Ay Que te la dejas por el camino Vale Villa Madre mía Cómo mete culo Hacia afuera Ahí estamos Ahora qué Ahora esto Pa' ti Pa' mí Chuto Y me la para tío Me la para Vale Villa Míralo 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 Se escapa Se escapa David Villa David Villa Oh my god Yo Me cago en el portero este Tío Lo para todo El Burki Vamos ahí Vale Villa Ahora esto sí Ahora esto es la tuya Vamos Métela Me cago en todo tío Si me ha ido el tobillo Qué cabrón Ay Es así Es así Me cago en todo Y amarilla No Venga Pa' allá Pa' ti Vale Villa Sí La cruza Sí La cruza De tal manera Que metes un golazo No No ¿Cómo fallaste esa Pinche huevón? No 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 Tío Me cago en la mar Esto no es justo tío No se merece esto Villa Esta no se no merece Villa Va tío Qué asco De mierda De Mira 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 Villa no se merece esto Tío Venga tú Pero no puedes Es que el FIFA está roto Ya lo sabéis O sea Este FIFA es una puta mierda Es que no vale la pena Que me cabré Qué ha hecho el rival Que no haya hecho yo Para meterme tres goles Nada Absolutamente nada Pero bueno Tomad por culo ya Ya está Al final del partido O sea Santa mierda de partido Pero bueno Es lo que hay El FIFA es así Y no se puede cambiar Ya sabéis O sea Villa es buenísimo Es muy bueno este Villa Porque es que tiene una cartaza Pero claro Hacen falta manos Que es lo que me falta a mí Pero bueno Dejaros un like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Y nos vemos Mañana En un nuevo vídeo De Cámbiame Hasta luego ¡Puu!